Este capítulo de Escuela para Agentes es traído a ti por FWA, el bienestar financiero de los latinos. Únete a nuestra fuerza de ventas en los Estados Unidos. Un líder no hace todo el trabajo, no tiene la verdad absoluta. Anota esto por favor, los líderes no compiten, crean, olvídate de la competencia. Cuando eres un gran seguidor te conviertes en un gran líder y puedes ayudar a otros a lograr también sus metas. Puedes ayudar a otros a obtener lo que más quieren, pero si no sabes ser un buen seguidor no serás un gran líder. ¿Te ves como un gran líder? ¿Fuerte y capaz? ¿O te ves tímido? ¿O te ves débil? ¿Cómo te ves como líder? Solo las personas que están paralizadas por el miedo no crecen, no avanzan. Y si creen que están creciendo por no decrecer, déjenme decirles que están decreciendo. En esta vida o creces o decreces. Y en esta vida gana los que más servicio damos. Gracias, gracias equipo. ¿Cómo están? Buena tarde, bienvenidos. ¿De dónde se conectan? Bueno, ya veo aquí a Pablo de Tijuana, México. De Chiapas, Tamaulipas, San Juanita. Bienvenida, San Juanita. Andrea Arenas de Ciudad de México. Veo a Félix también de Florida. Bienvenido. De Minnesota, de McAllen, Texas. Bienvenidos. Bienvenidos de Venezuela también. De Perú, de Bogotá, Colombia. Bienvenidos todos. Estamos avanzando con el tema de liderazgo. Dejamos por aquí la semana pasada una clase fenomenal en cuanto al liderazgo. Hoy queremos hablar de esa persona valiosa. El líder es la persona más valiosa. Vamos a hablar de cómo te consideras tú. ¿Te consideras un líder o te consideras lo que llamamos un buen seguidor? Para ser un buen líder debemos ser un buen seguidor. Y vamos a entender por qué los líderes son líderes. En esta industria o en cualquier ámbito, en cualquier negocio. Muy bien, entonces arrancamos con la persona más valiosa, el líder. El líder es la persona más valiosa. Para liderar con éxito tenemos que crear ese ambiente, ese entorno, donde las personas se sienten valoradas y cómodas. Los líderes efectivamente logran resultados a través del trabajo en equipo, manejando con cuidado las expectativas y los deseos de las personas. Cuando tú te involucras con la meta o los objetivos de tus colaboradores, cuando tú haces tuya la meta, ellos se sienten cobijados o se sienten que estás con ellos para cumplir sus propias metas. Debes de tener mucho cuidado. Cualquier persona va a estar contigo para cumplir sus propias metas. Ayúdales a cumplir esas metas y en automático tú estarás cumpliendo las tuyas. No les pidas que hagan cierto primaje de ventas, cierto número de ventas, porque a ellos no les va a interesar hacerlo. Involúcrate con lo que ellos quieren. Motívalos con lo que ellos quieren, con las metas que ellos tienen. Si tú te involucras con sus números, con sus resultados semanales y vas haciendo los ajustes pertinentes, te vas involucrando con sus metas y ellos ven que estás ahí para ayudarles. Es lo mismo cuando estamos frente a un cliente. Si el cliente detecta que estamos ahí para ayudarle, va a actuar con la recomendación que le demos. Igualito un líder con sus agentes. Si nosotros estamos ahí para ayudarle a obtener lo que él quiere, lograr su meta, nosotros también lograremos las nuestras. Un buen líder debe ser capaz de desarrollar y enfocarse en una idea, una meta muy grande, pero también ser flexible y apoyar las ideas de otros dentro de esta visión. Les he dicho que se mantengan abiertos, que mantengan esos oídos a escuchar consejos de tus colaboradores. Oye César, ¿será que podemos hacer esta actividad? ¿Podemos hacerlo mejor de esta manera? Un verdadero líder sabe cuándo innovar y cuándo ejecutar, manteniendo la calma y la confianza incluso ante la resistencia, hasta que su visión se materialice y se convierte en realidad reconocida por todos. Si de verdad quieres ser un líder, debes mantener la visión en tu objetivo, pero siempre teniendo calma ante las circunstancias que no son favorables. Porque es ahí donde el verdadero líder se nota. No desesperarse y no maltratar a nadie por los resultados, al contrario, estar con cada uno de ellos y ayudarle a que consigan sus resultados. Debes de poner en práctica todos estos consejos. Los líderes no competimos, creamos. Anota esto por favor. Los líderes no compiten, crean. Olvídate de la competencia. Aunque lo veas tú como algo sano, aunque lo veas tú como algo normal, olvídalo. Los líderes no compiten, son creadores. Cuando compites hay un ego ahí. Por fregar a uno, por quitarle el número uno a uno, por sentirte más que otros, eso no te deja nada bueno y eso no va con el crecimiento. Aunque no siempre sea obvio, es muy atento y observa casi todo lo que ocurre a su alrededor. Escucha con atención y si recibe una buena idea de algún seguidor, la evalúa de inmediato. Escúchalos. Si es una buena idea y vale la pena poner en práctica, hazlo. Un líder se rodea de personas talentosas. Un líder no hace todo el trabajo. No tiene la verdad absoluta. Un líder crea equipos de trabajo, crea una mente maestra. La unión de dos o más personas, de dos o más mentes, crean. Y tú lo que estás haciendo es crear resultados. Si consideras que la idea del seguidor es mejor que la suya, como líder, la aceptas como propia y das crédito públicamente a quien la propuso. Sin embargo, esto no significa que aceptes cualquier idea. Cuando alguien te dé una idea, yo recuerdo la práctica de vamos por dos, vamos por tres, vamos por cuatro. Son ejercicios para crear la frecuencia en equipos de trabajo. Salió de alguien. Salió de un colaborador exitoso. Oye, ¿y por qué no creamos una estrategia donde todos nos comprometamos a vender dos pólizas, tres pólizas, cuatro pólizas? Y esa idea fue tan buena que se le reconoció haber propuesto esa idea. Y es magnífico. Y vale la pena reconocerlo en público. No quedarnos el crédito nosotros. Avanzamos con puntos clave de liderazgo. Un líder efectivo tiene claro su objetivo y sabe cómo inspirar a su equipo para que comparta esa visión. Acuérdate, la claridad de la visión, hacia dónde va el equipo, el objetivo o la meta, la debe tener clara el líder. Y debe de compartirla con todo el equipo. Cada una persona integrante del equipo sabe cuál es su objetivo, sabe cuál es su meta. Sé un seguidor inteligente y dedica esfuerzos para ser el mejor seguidor posible. Sin la habilidad para seguir bien, nunca serás un líder efectivo. Siempre sé un buen seguidor y te convertirás en un gran líder. Señores, los líderes somos seguidores. Cuando eres un gran seguidor, te conviertes en un gran líder y puedes ayudar a otros a lograr también sus metas. Puedes ayudar a otros a obtener lo que más quieren. Pero si no sabes ser un buen seguidor, no serás un gran líder. Cultiva la confianza y el respeto hacia tu líder. Esto te enseña la importancia de ganarte el respeto y la confianza de tus propios seguidores cuando asumas un rol de liderazgo. Imagínate, si hablas mal de tus líderes, si vas en contra de ellos, ¿qué mensaje le estás enviando a tu equipo, a tus agentes, a tus colaboradores? ¿Qué mensaje les envías? Sea un buen seguidor. Cultiva esa confianza y ese respeto hacia tu líder. Y verás como tus propios seguidores son seguidores fieles contigo. Recuerda que ellos te ven a ti como una figura de éxito. Te ven a ti como el ejemplo. Y si tú cultivas la confianza y el respeto, eso vas a tener. Pero si no cultivas esto y por lo contrario cultivas que te estén dañando, cultivas que estén hablando mal de ti, al hacerlo tú con tu propio líder, pues dice un dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. No lo hagas, sé un buen líder. Habla bien de tus líderes y haz que los respeten y date a respetar también tú. Todas las organizaciones del mundo, todas las empresas, todas las aseguradoras, siempre buscan personas con habilidades excepcionales de liderazgo. Aquellos que se ven a sí mismos como líderes fuertes y capaces. Les hablo de esto desde un principio. ¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Te ves como un gran líder? ¿Fuerte y capaz? ¿O te ves tímido? ¿O te ves débil? ¿Cómo te ves como líder? Es importante la autoimagen. Un buen líder mantiene una actitud positiva y siempre busca y encuentra lo mejor en las personas que lo rodean de manera natural. Todos, absolutamente todos los colaboradores, todos los agentes tienen cualidades. Búscalas, enfócate en lo bueno de todos y hácelo saber. Un líder efectivo entiende su identidad de líder. Toma el control de su vida y dirige su propio camino hacia sus metas. Eres ejemplo, mi rey. Cumple tú tus metas. Un líder efectivo mantiene una actitud positiva sin importar lo que suceda fuera de su control. Actitud positiva. Un líder controla lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Un líder controla su actitud, mantiene una actitud positiva. Por eso es un líder, porque se liderea a sí mismo. Los líderes tienen una visión clara de su destino y aunque puedan ajustar sus planes, siempre están seguros de que alcanzarán sus metas. Por eso son líderes. Pueden cambiar la estrategia, pero el objetivo se mantiene constante. Los líderes comprenden que si alguien solo hace el mínimo necesario para recibir su pago, nunca recibirá más de lo que está dispuesto a hacer. Esto, subrayalo. Nunca recibirás más si siempre haces lo que te toca hacer. Y lo he comprobado a lo largo de mi vida profesional, siempre he dado más, por eso he tenido más oportunidades que otros. Porque no hago, no me limito a hacer lo que me toca hacer. Inténtalo, siempre haz más de lo que te toca hacer y siempre estarás ganando. Te voy a compartir ejercicios que quiero que hagas. Número 1. ¿Cómo te describes como un líder o como un seguidor? Resolver estos ejercicios te va a ayudar a ti a entender si eres un seguidor inteligente o eres un gran líder. O los dos. Yo te puedo decir que yo soy los dos, soy un seguidor inteligente y me considero un gran líder. ¿Cómo te consideras? ¿Seguidor inteligente o líder? Es mucha responsabilidad ambos. Lo que te acabo de contar es real 100%. Si no logras ver lo mejor a los demás, si no creas oportunidades, si no los escuchas, si no aceptas sus consejos, estás perdido como líder. Quiero agradecerte. Yo creo que es una de las oportunidades más grandes que me ha pasado por el camino poder aprender de ti. Invito a las personas que están escuchándote que aún no hacen parte del equipo. Es un sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Liderear siempre es un reto y si no estás preparado para esto, te pueden hacer pedazos. Cuando te la pregunta de los ejercicios de si eres líder o seguidor, yo dije, ¿los dos? Porque yo no puedo ser líder si yo no soy seguidora. Lo mencionabas anteriormente en otro de los slides. Tenemos que buscar personas que nosotros admiremos y que tengan éxito donde nosotros queremos tener éxito. Y bueno, eso es una de las razones y honra el que lo honra merece. Por eso estoy aquí con César porque es el mejor. Y en los que están acá que no están en Thinking into Results, de verdad, les va a cambiar la vida. Bravo, ya está hecho, Claudia, y lo sabes, ya está hecho porque lo que estás viendo es que te estás convirtiendo en la persona. Acuérdense de esto, primero hay que ser esa persona que logra lo que tú quieres y luego hacer lo que tienes que hacer y luego tener. Ese es el proceso, ser, hacer y tener. Yo recién comienzo en todo este mundo de los seguros, entonces llegó un punto en el que casi me senté a llorar y dije, bueno, ¿por qué todos me están diciendo que no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo mal? Casi dije, ya, tiro la toalla en este momento. Entonces llegó un video de César y dice, no, tienes que picar piedras dentro de todos esos, no, va a haber un sí que te lleve directito y fue lo que me rescató y es por eso que aquí estoy, César. Wow, Carolina, muchísimas gracias. Te repito, queremos sacar el potencial, eso es lo que yo quiero, sacar el potencial de las personas porque estoy convencido de la industria de seguros, estoy convencido de lo que hace el seguro de vida por las personas y estoy convencido del potencial humano que todos tenemos y eso es lo que nos tiene aquí todos los miércoles trabajando con ustedes. Es por ustedes, felicidades Carolina y bienvenida, lo estás haciendo muy bien. Tomar la decisión de invertir en mí es difícil, pero para mí es un encanto ver a personalidades que tienen esta misma vocación en las mañanas que me conecto lo hago con aquella pasión, aquel gusto, es muy muy padre. Gracias Blanca, por fin estás aquí en esta comunidad. Mira, tú te conviertes en las cinco personas con las que más pasas tiempo, definitivamente. Si te juntas con águilas vas a volar, si te juntas con gallinas vas a estar en el piso todo el tiempo. Por eso es que tu energía va a cambiar, está cambiando porque te estás uniendo a un mastermind, a personas que están creciendo constantemente, que comparten qué hacen. El desarrollo, el crecimiento no para. El desarrollo no tiene graduación y el crecimiento no tiene límite. Vamos a diseñar la vida que queremos vivir. Vamos a dedicar una vida al servicio de los demás. Somos servidores, vamos a ayudar a los demás a que ganen y si ayudamos a otros a ganar, también estaremos ganando. Solo las personas que están paralizadas por el miedo no crecen, no avanzan y si creen que están creciendo por no decrecer, déjenme decirles que están decreciendo. En esta vida o creces o decreces y en esta vida ganan los que más servicio damos. Gracias a todos chicos, muchísimas gracias por su tiempo, Dios los bendiga. Chau chau. Un agradecimiento especial a nuestros miembros de la comunidad Escuela para Agentes en School. Recuerda que este entrenamiento será editado en alta definición para que lo tengas disponible en la plataforma. La repetición de estos materiales completos harán de ti tu mejor versión y lograrás los resultados que te propones. ¡A la cima! ¡Gracias!